En primer lugar, es un placer poder presentar a Germán Redondo. Es doctor en literatura y en lengua española, especialista anecdótica aplicada a textos literarios de los siglos de oro y autor de varias publicaciones sobre diálogo de los siglos XVI y XVII. Ha trabajado en Humanidades Digitales desde el año 2009, en la fecha en la que se incorporó a un grupo de estudios de prosa hispánica, bajo medieval y renacentista de la Universidad Complutense de Madrid, donde forma parte del Comité de Dirección, Supervisión y Desarrollo de la Base de Datos de la Biblioteca Virtual Dialógica, de la cual nos va a hablar esta tarde y que tenemos ya muchas gracias en escucharte. Germán, cuando quieras y muchas gracias por haber aceptado. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los comités organizadores de la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Católica de Ávila por este excelente Segundo Congreso Internacional de Humanidades Digitales que estamos disfrutando y que, bueno, la tarde de ayer fue una buena muestra de ello. En particular, me gustaría dar las gracias a la profesora Ana Meirats, que me acaba de presentar, bueno, por haberme ofrecido esta exposición, esta presentación de Dialógica BBH, la base de datos que les voy a presentar a continuación, y al profesor José Antonio Calvo por estos problemillas técnicos que ha estado solucionando y, bueno, por la ayuda que me ha prestado este sábado, ¿no?, para hacer las configuraciones previas y, en general, por la coordinación que ambos, tanto Ana como José Antonio, han llevado a cabo y, por supuesto, a sus respectivos equipos. La presentación que voy a realizar ahora, en calidad de secretario de Dialógica BBH, como ha anunciado Ana, es fruto del trabajo colectivo que los miembros de este proyecto venimos desempeñando desde hace ya casi 20 años y cuyo diseño y concepción han expuesto sus directoras Ana Vian Herrero, Consolación Baranda Leturio y Mercedes Fernández Valladares a lo largo de los últimos años en diferentes congresos y actividades de difusión sobre diálogo hispánico en particular y sobre literatura en general. Dialógica BBH se concibe en el seno del grupo que ha indicado Ana, el grupo de estudios de prosa hispánica, bajo medieval y renacentista, que se encuentra radicado en el Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2005 venimos desarrollando una intensa labor de estudio y edición de textos hispánicos en prosa y abarcamos un periodo temporal comprendido principalmente entre la Edad Media y el siglo XVII. Sin embargo, hemos ampliado recientemente nuestro arco cronológico de estudio, ya que, en nuestro caso, hay algunos diálogos escritos en otras épocas, a partir del siglo XVIII, y que se siguen produciendo hasta la actualidad. Hay fichas en dialógica sobre diálogos escritos en el siglo XXI. Bien, este grupo de investigación fue declarado por la Agencia Estatal de Investigación como grupo de excelencia en 2018 y es una calificación que hemos renovado muy recientemente, en enero de 2023. Y entre nuestras líneas de investigación se incluyen, como pueden observar en esta diapositiva, la crítica textual, la bibliografía literaria, la tipobiliografía, el análisis literario, la codicología, y, muy especialmente, y en convergencia con todas estas disciplinas que les ha quedado en el siglo XIX y las humanidades digitales. Dentro de sus resultados más destacables, podemos diferenciar dos grandes apartados. Por un lado, la edición crítica, estudio y publicación de diálogos y otros textos prosísticos de los siglos XV al XVII, con un alto nivel de productividad científica. Basta mencionar que en los últimos diez años hemos publicado en torno a los 60 libros y 600 artículos y capítulos de libro. Por otro lado, la base de datos, Dialógica BDDH, cuya página principal tienen ustedes en pantalla. Pueden acceder, verán ese seminario de escritos en letra moriega, de textos aljamiados moriscos. Y, bueno, como podrán ver, nos dedicamos a varias especialidades relacionadas principalmente con las letras hispánicas y, en algunos casos, escritas en otras lenguas peninsulares, no solamente en castellano. Bien, la Biblioteca Dialógica BDDH se aloja en red, en el servidor de la Universidad Complutense, y está abierta de forma gratuita desde el año 2010. Bueno, desde ese año ofrecemos las, actualmente tenemos 366 fichas que forman esta base de datos y pueden consultarlas ustedes libremente. No es necesario, se pueden registrar para acceder a los documentos, para descargarse las digitalizaciones que ofrecemos y las descripciones codicológicas y tipoglográficas, pero, simplemente para consultar la base de datos, no es necesario registrarse. De todas formas, el registro es bastante sencillo y, ya les digo, con ese registro podrán acceder a todos los documentos de manera íntegra. Dialógica BDDH, la Biblioteca Digital del Diálogo Hispánico, es principalmente un recurso digital orientado a la aplicación del método filológico en la investigación sobre diálogo literario, que se sirve muy especialmente de la informática como una ciencia auxiliar para este propósito. Hemos aprovechado una buena parte de las ventajas que concede la tecnología para crear esta herramienta de estudio, pero también hemos tenido en cuenta algunos de los inconvenientes de aquello que hoy denominamos humanidades digitales y que, bueno, sabemos que es un campo muy amplio donde la literatura, en nuestra opinión, no siempre es abordado con el rigor necesario, aunque han existido y existen numerosos proyectos de investigación implementados tanto desde instituciones públicas como privadas y que están muy bien orientados a suplir estas carencias y déficits que a menudo afloran en las reflexiones que se producen precisamente en encuentros científicos como este, ¿no? Y por ello, entre otras razones, tan necesarios y aprovechables para el desarrollo científico de esto que estamos denominando humanidades digitales. Dialógica BDDH es una base de datos, como les decía, especializada en un género literario. En nuestro caso, estudiamos el diálogo literario, que se ha cultivado, pues, como saben, desde la antigüedad hasta nuestros días, pasando por etapas decisivas para la cultura universal, entre las que cabe mencionar la patrística, la Edad Media, el Renacimiento o el Barroco, y con una interesante e incesante continuidad en el siglo XVIII que llega hasta la actualidad, incluido el siglo XXI, como les decía antes, en el que también se han escrito diálogos sobre los que ya hemos publicado fichas. En cuanto a los diálogos que estudiamos en Dialógica BDDH, pertenecen a varias épocas, pero también se encuentran escritos en diferentes lenguas debido a que contemplamos todos los diálogos escritos, como les anunciaban, no solo en castellano, sino en cualquiera de las lenguas ibéricas, y también traducidos del castellano a otras lenguas, así como de otras lenguas al castellano. Asimismo, estudiamos córpora, más desatendidos por la crítica, como por ejemplo el portugués, el hispano o el uso latino, el hispano o el uso hebreo, el aljaneado morisco, del que les hablaba antes, o el hebraico, o los diálogos escritos en Hispanoamérica, en lenguas indígenas como por ejemplo el quechua o el náhuatl. Por ello, por esta razón, por toda esta variedad de diálogos escritos en diferentes lenguas, y que se pueden abordar desde muy diferentes disciplinas, hemos requerido de un nutrido conjunto de especialistas, bueno, algunos de estos especialistas los pueden ver ustedes en la diapositiva con el equipo que formamos Dialógica, y muchos de estos especialistas son capaces de dar respuesta a la inmensa variedad de diálogos con los que nos podemos encontrar, algo que nos ha llevado a contar con un equipo multidisciplinar, algo fundamental en Dialógica, para elaborar fichas que actualmente se pueden consultar en esta base de datos. Bien, es importante destacar, es un concepto fundamental, en torno al cual se ha creado Dialógica, que en Dialógica partimos del concepto de obra. Es decir, el concepto de obra es un criterio inherente a los estudios literarios, y hemos preferido abordar estas fichas partiendo de ese concepto, en lugar del concepto de documento, ya sea impreso o manuscrito, porque esto es algo que nos permite estudiar la obra con sus diferentes particularidades y, bueno, nos diferencia de otro tipo de bases, de tipo catalográfico o bibliográfico. Tratamos y desarrollamos toda la información de acuerdo a ese concepto de obra. Por tanto, podemos decir que esta, y no otra, es la unidad articuladora de nuestra base de datos y biblioteca virtual, en torno a lo que gira todo nuestro trabajo. Esta característica nos permite centrarnos en la pieza literaria como objeto de estudio, recuperable siempre mediante el buscador general de la base de datos, para después desglosar convenientemente los testimonios y compilaciones a través de los cuales se ha transmitido esa obra. El suministro de esa información se lleva a cabo mediante la disposición de diversos campos y subcampos dentro de cada ficha, en los que atendemos aspectos como la ubicación de los testimonios, sus características materiales o el tipo de difusión que han tenido, además de otros muchos aspectos relacionados con las características literarias y el autor, como vamos a ver a continuación. Entre las peculiaridades del género, destaca la gran variedad de formas en las que se transmitió, como pueden ustedes observar en la presente diapositiva. Por eso, cada ficha ofrece información relativa a una sola obra dialógica en torno a la cual se concretan las diferentes formas de difusión que obtuvo. Como vemos en esta imagen, esa difusión pudo ser en solitario, es decir, de forma exenta, o en compañía de otros textos, bien con otros diálogos organizados en forma de colección. Hablamos de colección en dialógica cuando todos los textos son diálogos, una agrupación de diferentes textos y todos esos textos son diálogos. O bien recopilaciones junto con otras obras de otros géneros o autores que conforman lo que denominamos una colectánea. Una colectánea, como les digo, puede haber obras muy dispares, de autores muy diferentes y, a diferencia de la colección, no todos ellos son diálogos. Estas posibilidades incluso pueden combinarse de forma simultánea en una sola obra. Por eso es tan importante que partamos del concepto de obra. Además, es importante destacar el gran número de materias que aborda el género que estudiamos. Esta base de datos no ha sido creada solamente para los especialistas en diálogo literario. Estoy convencido de que muchos de ustedes podrán encontrar material que les resulte interesante porque el diálogo se define precisamente por la gran cantidad de materias y de temas que aborda. Como género, que tiene un gran componente pedagógico, obviamente es un vehículo para tratar diferentes disciplinas y diferentes temas realizados en el conocimiento universal que nos permite estudiar una gran variedad de temas que, como les digo, están abiertos a diferentes especialistas y no solamente a especialistas en diálogo literario. Por eso creo que les puede resultar interesante. Bien, existen diálogos en los que está muy presente, por ejemplo, la filosofía, la literatura, la religión, la espiritualidad, pero también la medicina, la economía, la política, la ingeniería, la estrategia militar y varias especialidades filosóficas, técnicas y científicas a las que han recurrido escritores y pensadores prácticamente de todos los tiempos. Por tanto, consideramos que el alcance de nuestro proyecto va más allá de lo filológico o lo literario al ocuparse de unos textos muchas veces desconocidos, pasados por alto o de difícil acceso, siempre con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la historia, de la cultura y del pensamiento en su sentido más amplio. Asimismo, teniendo en cuenta el gran espectro de especialistas a los que se dirigen las fichas de este recurso digital, creemos que la metodología del filólogo resulta insustituible como elemento de garantía para conferir fiabilidad y vigor en lo concerniente tanto al diseño conceptual de la base de datos como algo muy importante para nosotros desde un principio este diseño conceptual como la parte informática. La parte informática se adaptó a este concepto de obra y a estas clasificaciones que queríamos hacer nosotros. Obviamente, hacemos un trabajo coordinado con los informáticos, pero desde un principio tuvimos muy en cuenta y le dimos mucha importancia a nuestro método de estudio y nuestro método de estudio es el método filológico. Por tanto, la informática se adaptó a nuestro método y no al contrario. Si pasamos a la siguiente diapositiva vemos algunos de los campos a través de los cuales se despliegan los contenidos de cada una de estas fichas. En Dialógica proporcionamos información sobre cada uno de estos diálogos en varios aspectos. Por ejemplo, el autor y otros responsables secundarios de su creación o difusión, la obra y sus modalidades de difusión, sus características literarias, los personajes, las materias principales, los temas y formas de enunciación, la lengua o lenguas presentes en el texto porque a veces muchos de estos diálogos pueden estar escritos en diferentes lenguas. También hay otros diálogos que precisamente se han escrito para aprender lenguas y por tanto son diálogos bilingües. Entonces, todo eso que da constancia en la ficha. Y, por supuesto, también la bibliografía primaria con la localización y referencia de los testimonios tanto manuscritos como impresos o, por supuesto, la bibliografía secundaria especializada sobre cada uno de estos diálogos que estudiamos. Bien, igualmente ponemos a disposición del usuario la digitalización de los testimonios más importantes en la transmisión de cada una de estas obras, lo que hace que, además de base de datos, Dialógica BDH sea una biblioteca virtual especializada. Ofrecemos siempre los testimonios más importantes para su transmisión mediante diferentes posibilidades. Por un lado, la elaboración de nuestras propias digitalizaciones en base a materiales de bibliotecas en formato de microfilm, microficha o fotocopias, sobre todo en los inicios de Dialógica, que era el procedimiento más habitual, es decir, que nosotros encargáramos una reproducción y, obviamente, al principio las digitalizaciones no estaban tan extendidas y nos suministraba a la biblioteca correspondiente el microfilm o la microficha de esa obra y, bueno, este procedimiento al final lo aplicábamos a través, es decir, esta digitalización a través de escáneres especiales para escanear y para digitalizar estos soportes y, finalmente, le aplicábamos un tratamiento específico, un tratamiento digital para mejorar la imagen y, además, poníamos unos marcadores para que el usuario en el PDF resultante con esa digitalización pudiera guiarse por las diferentes secciones del diálogo y por las diferentes partes de ese diálogo, ya sea, ya fuera un diálogo que se ha transmitido a través de manuscritos como de impresos, ¿no? Entonces, esa labor fue una labor muy costosa en tiempo y en medios al principio, algo que, obviamente, con los avances que hay ahora y con las digitalizaciones que hay ahora ya prácticamente no tenemos que hacer. Bien, otra de las opciones que tenemos es poner a disposición del usuario reproducciones digitales que han realizado las bibliotecas, ¿no? Que es lo que hacemos como les decía últimamente. Previa solicitud, por supuesto, y pago de la reproducción por parte del proyecto, ¿no? Si bien, en muchos casos hay que reducirles también ese peso informático para abrigarlas en el servidor porque, como saben ustedes, pues los servidores no son ilimitados aunque hemos mejorado mucho en esa capacidad pero hay que reducirlos convenientemente porque en el caso de las bibliotecas virtuales donde se almacenan tantas digitalizaciones pues al final todo eso va ocupando peso informático y no podemos dar cabida a todo lo que nos gustaría. Finalmente, una tercera opción es poner enlaces a reproducciones ofrecidas por bibliotecas a través de sus OPAC, de sus catálogos informatizados o de sus bibliotecas digitales como ocurre en el caso de la Biblioteca Nacional de España con su BDH, ¿no? que como saben ustedes es una de las instituciones más representativas y más icónicas del patrimonio bibliográfico español y en nuestro caso es una de las instituciones que más digitalizaciones han aportado a Dialógica BDH en los últimos años. En todos estos casos hemos solicitado previamente los permisos de difusión necesarios a la institución correspondiente para ofrecer en abierto las reproducciones digitales de todos estos testimonios. Pensemos que este es un trámite muy habitual en la configuración de las bibliotecas digitales actualmente pero en el año 2010 cuando se puso en red Dialógica muy pocas bibliotecas contemplaban esta posibilidad y esto supuso una ardua tarea. En primer lugar a la hora de explicar que nuestros fines eran únicamente investigadores siempre con la intención de generar y difundir conocimiento en abierto para después proceder a la posterior firma de acuerdos con bibliotecas mediante procedimientos administrativos que en muchas ocasiones fueron bastante laboriosos pero precisamente por la indefinición de protocolos y funciones a la hora de proporcionar estos permisos de difusión. En este aspecto se ha avanzado mucho ya existen unos protocolos a la hora de distribuir estos permisos y en fin ya hay múltiples bibliotecas digitales y se ha avanzado bastante como digo pero al principio era una labor bastante costosa. Como podrán observar si acceden a la web de Dialógica les invito a que accedan desde el buscador simplemente poniendo Dialógica con la segunda y griega podrán ver que tenemos un apartado de instituciones colaboradoras con las que hemos ido obteniendo acuerdo a lo largo de estos ya trece años que Dialógica lleva en red. En todas nuestras digitalizaciones mencionamos por supuesto la procedencia del testimonio y si se trata de documentos en PDF colocamos además una marca de agua en las imágenes que lo componen para identificar correctamente la institución de la que procede ese testimonio. Igualmente es necesario insistir en que no somos un acumulador de recursos ni un repositorio virtual sino que además de constituir una base de datos y ofrecer digitalizaciones generamos conocimiento siempre actualizado con las últimas investigaciones sobre una obra. Cada una de las fichas que integran Dialógica BDH se encuentran firmadas por un responsable con nombre y apellidos algo que a nosotros nos parece muy importante precisamente para acreditar la fiabilidad del trabajo que nosotros estamos ofreciendo. Además en cada uno de estos trabajos ponemos a disposición del usuario un verdadero estado de la cuestión sobre el diálogo que se estudia en cada ficha sobre esa obra de la que les he hablado sobre ese concepto de obra del que les he hablado anteriormente. La biblioteca digital cuenta ya con numerosas reproducciones y ofrece por tanto una visión de conjunto sobre el género dialógico que es uno de nuestros objetivos fundamentales. Además pone de relieve aspectos como el número de autores y obras la desigual atención crítica recibida por los textos o permite por ejemplo establecer relaciones sincrónicas y diacrónicas entre los diálogos sus temas sus lugares o fechas de impresión sus personajes y sus fuentes todo ello favorecido por las búsquedas combinadas que se pueden realizar con diferentes operadores y criterios en nuestro buscador general que es una función que nosotros creemos muy útil de dialógica. Si acceden a la base de datos en esa página principal de la que les he hablado hay una sección donde se indica acceder a la base de datos pues ya sea registrándose o sin registrarse pueden utilizar ese buscador con diferentes criterios donde pueden introducir por ejemplo las materias en las que ustedes estén interesados ¿no? Como les decía esta no es una base de datos solamente sobre diálogo literario es una base de datos creada para estudiar el diálogo literario pero que les puede servir a muchos investigadores de muy diversas disciplinas. Bien por ejemplo es posible combinar búsquedas por autor por temas o por materias por formas de enunciación por categorías de personajes por arcos cronológicos lugares de impresión diálogos españoles que han sido traducidos a otras lenguas por ejemplo o diálogos vertidos al español desde otras lenguas ¿no? Si utilizan esos criterios de búsqueda combinados quizá puedan dar con la información que a ustedes les interese. Como decía la informática aunque como elemento auxiliar del método de investigación firológico y no como determinante de nuestro método de estudio ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de esta base de datos y biblioteca virtual en nuestro caso fue la empresa Micronet con quienes estamos colaborando desde la gestación de Dialógica que nos ofreció la solución para desarrollar la estructura que nosotros teníamos en mente para ello nos proporcionaron el programa Gnosis Blue con el que se pudo desarrollar una base de datos estructurada en 39 campos organizados en 6 bloques a cada uno de los cuales corresponde una pestaña o pan autónoma que permite visualizar por áreas temáticas la información afín basta observar cómo están organizadas dos de las pestañas ¿no? que son las que tienen ustedes ahora en pantalla estas pestañas son obra y características literarias la primera que es la que pueden ver al fondo la de obra ofrece el título normalizado las variantes del título fecha siglo tipo de producción traducción lengua originaria y forma de difusión la segunda que es la que pueden ver ustedes al frente ofrece los datos relativos a las materias principales de las que trata los temas secundarios el número de interlocutores su nombre y categoría los tipos de enunciación y las lenguas del texto también es posible visualizar los campos en forma de listado ¿no? como pueden observar ustedes en esta diapositiva para lograr una estructura que dé cuenta de las características literarias y de transmisión del género se programaron algunas particularidades que creo importante comentar en primer lugar es necesario insistir en que se pueden reiterar conjuntos de subcampos cuantas veces sea necesario y de manera independiente para cada registro lo que ofrece la posibilidad de recoger todos los testimonios de cada texto sin tener que recurrir a una base de datos complementaria ¿no? entonces como pueden ver ahí ustedes tenemos diferentes campos reservados a impresos a manuscritos y todos esos campos los podemos duplicar para ofrecer todos los testimonios ya sean manuscritos o impresos que han transmitido esa obra en segundo lugar tal y como vemos en la diapositiva que les acabo de poner Dialógica BDH permite insertar tanto imágenes digitales como todo tipo de documentos adjuntos cuyo contenido también puede recuperarse mediante búsquedas por texto libre en nuestro buscador general esto es importante ¿no? porque incluso en el caso de la bibliografía secundaria especializada relativa a cada diálogo podemos localizar aquellas palabras que hayamos puesto en el buscador general siempre y cuando se encuentren en esos documentos que tenemos subidos a la base de datos en PDF ¿no? entonces si estamos buscando a un autor si lo buscamos a través del buscador general podríamos localizarlo en esos documentos de bibliografía esta bibliografía se incorpora a cada registro mediante un documento en PDF que se actualiza cuando se considera conveniente ¿no? es decir cuando van saliendo nuevas publicaciones obviamente nuestra base de datos no es una base de datos estática sino que tiene que estar en movimiento y tiene que actualizarse como requiere la investigación obviamente entonces los documentos bibliográficos por supuesto los vamos actualizando a medida que van saliendo nuevos estudios y si es necesario modificar algunas cosas de las fichas también se hacen además se deja constancia de qué es lo que ha sido modificado y cuándo ¿no? que también es importante en tercer lugar esta base de datos permite añadir notas con información complementaria que sirven para flexibilizar completar y matizar la rigidez consustancial a los campos de las bases de datos ¿no? a veces es verdad que es una estructura demasiado estricta y bueno pues las notas nos permiten ampliar todas esas informaciones que no se pueden meter en alguna de estas casillitas de las que les estoy hablando ¿no? además bueno como les decía la nota es importante en cualquier estudio y además es un elemento también propio del ámbito de las humanidades ¿no? y que con lo que estamos familiarizados todos los investigadores que investigamos en alguna de las disciplinas comprendidas en las humanidades bien para dar cuenta de la complejidad en la difusión del diálogo se contemplan los tipos de difusión anteriormente señalados mediante registros interrelacionados por un enlace según van a ver ustedes en esta diapositiva ya les he hablado antes de los tipos de difusión bueno vemos registros de diálogos exentos de diálogos dependientes de colecciones de diálogos de colectáneas que agrupan textos diálógicos con otros de distinta naturaleza e incluso de algunos diálogos que se han difundido a la vez de forma exenta y de forma dependiente si ustedes buscan un registro en la base de datos por ejemplo de una colección verán que aparecen desglosados todos los títulos que integran esa colección y en cada uno de esos títulos aparece un enlace donde se estudia ese diálogo de forma dependiente es decir ese título de forma dependiente de la colección se estudia de forma individual ese diálogo y al mismo tiempo si vuelven a pinchar en ese enlace para regresar a la colección pueden observar el estudio que se hace de la colección entera entonces en nuestro caso esos enlaces son fundamentales también es necesario precisar que en el diseño de esta base de datos a través del programa ANOSIS de Micronet nos permitió una adaptación a los propósitos investigadores que se van derivando de los resultados obtenidos en el estudio del diálogo literario como les decía esto no debe ser algo estático sino que se tiene que ir adaptando a las necesidades investigadoras que tenga el proyecto o el grupo de investigación correspondiente de este modo desde que en 2021 expandimos nuestras líneas de investigación a los diálogos publicados en prensa periódica debido a la gran cantidad de textos recogidos en este medio sobre todo a partir del siglo XIX se hizo necesaria una ampliación de los tipos de difusión contemplados por la estructura original de la base de datos para ello configuramos cuatro nuevas posibilidades que tendrían su reflejo en las opciones que permite el desplegable del campo difusión de nuestra base de datos esa ampliación se produjo a estas opciones que ustedes ven en pantalla y que están señaladas con las flechas rojas y son diálogos de difusión periodística es decir la forma más frecuente de difusión que han recibido estos diálogos en prensa periódica recogidos de forma exenta en la publicación periódica los diálogos de difusión periodística y en recopilación que es cuando un diálogo se publica en prensa periódica y al mismo tiempo una colección de diálogos o una colectania con diálogos y otros textos según les he indicado antes o diálogos de difusión en serie periodística que es cuando existen varios diálogos distribuidos entre varios números de una publicación periódica siempre que estos diálogos compartan título subtítulo o antetítulo lo que nos permitiría hablar de una serie o agrupación conjunta tanto desde la perspectiva del autor como del lector finalmente también introdujimos esta modalidad la de diálogos de difusión en entrega periodística es decir cada uno de los diálogos que integran toda una serie periodística además tuvimos que ampliar las opciones del campo testimonios para adaptarlo a las vías de difusión características de este tipo de diálogos por tanto creamos cuatro nuevas categorías entre las que el investigador debe elegir dependiendo de la transmisión de su texto estas categorías se sumaron a las categorías de impresos y de manuscritos que eran obviamente las que nosotros habíamos creado al principio para estudiar sobre todo principalmente el diálogo de los siglos XVI y XVII es importante destacar también yo creo que esto es algo fundamental que la introducción de datos en diálogos se produce siempre de forma normalizada y centralizada desde el ordenador del proyecto que controla en este caso la persona contratada como personal laboral investigador que es como se denomina actualmente este tipo de contrato lo que conocemos como técnico de apoyo y que en nuestro caso es filóloga y miembro del grupo como el resto del equipo directivo esta introducción de datos se realiza mediante la recepción de plantillas especialmente diseñadas para que cada investigador cumplimente los campos correspondientes siguiendo un protocolo de trabajo normalizado bueno esto evita que se introduzcan datos en la base de forma arbitraria algo que provocaría múltiples excepciones que son contrarias a cualquier tipo de trabajo riguroso con el fin de aportar el criterio único que requiere todo tipo de trabajo de investigación hemos publicado varios documentos con versiones actualizadas según se ha ido complejizando nuestra base de datos son los que pueden acceder a ellos a través de nuestra página principal como pueden ver ustedes en la diapositiva en esa sección bien en ellos no solo se contemplan las variedades de difusión que acabamos de especificar y los tipos de testimonios en los que se encuentran estos textos sino que también ofrece unos criterios uniformes de acuerdo a los planteamientos ya expuestos para proporcionar al usuario de la forma más rigurosa precisa y homogénea posibles las distintas informaciones que albergan nuestras fichas este protocolo de trabajo normalizado junto con el suplemento que se elaboró para el estudio de los diálogos publicados en prensa periódica puede consultarse en esta web que les he indicado en este apartado de documentos y guías de trabajo y es útil no solamente para los investigadores del proyecto sino realmente para cualquier usuario que quiera acceder a una lista de repertorios y catálogos bibliográficos interesante para el estudio del diálogo pero también de otros géneros y también ofrecemos unas pautas básicas de elaboración de descripciones codicológicas y tipo bibliográficas si ustedes están interesados en hacer alguna de estas descripciones pueden consultar esas pautas y bueno creo que les pueden servir al menos de guía además cada uno de los trabajos que siempre tienen una responsabilidad reconocible como ya hemos señalado se someten antes de la publicación a un minucioso proceso de revisión llevado a cabo por el comité evaluador de diálogica algo que también nos parece muy importante para un recurso de investigación serie como respaldo de estas digitalizaciones que ofrecemos y como bueno medida para conceder fiabilidad al trabajo con ellas incluimos estas descripciones codicológicas de las que les he hablado en este caso de manuscritos o tipo bibliográficas cuando se trata de impresos para bien ejemplificar todos los detalles de esas reproducciones que estamos viendo todos esos detalles materiales facilitando así la información completa sobre su entidad material sus características bibliográficas los datos de identificación y ubicación actual por ejemplo la biblioteca de procedencia y asignatura fecha o época de copia y lugar de impresión impresor y año de publicación por ejemplo que creemos que son datos fundamentales tienen ustedes en pantalla este ejemplo de una descripción codicológica que está adjunta a uno de los testimonios que ofrecemos en dialógica y aquí pueden observar un ejemplo de una descripción tipo bibliográfica creemos que es imprescindible que los usuarios dispongan de esa información porque de otro modo resulta confuso saber qué es exactamente lo que se está leyendo como creemos que sucede con demasiada frecuencia en la red estas descripciones son fundamentales para manejar las reproducciones digitales con la precisión que se requiere en el análisis textual y bueno además van apoyadas por las referencias a los repertorios y catálogos previos y esto permite reconstruir la tradición bibliográfica de cada una de estas obras algo que consideramos importantísimo para el estudio de una obra literaria como se puede apreciar la recopilación selección y tratamiento de todos estos datos exige un trabajo especializado de análisis e interpretación que subyace a la elaboración de cada ficha hemos buscado que Dialógica BDH sea una fuente de información autorizada diseñada a partir de criterios inmanentes a la investigación filológica y bibliográfica como herramienta de investigación que sirva a la vez para crear conocimiento pero no solo conocimiento en nuestro campo de trabajo estricto como les decía es decir fechar con más precisión obras o autores identificar obras desapercibidas asignar datos de impresión o diálogos de los que se ignoraban esos por menores facilitar la edición de diálogos inéditos o mal editados iluminar búsquedas combinadas poco exploradas por el historiador y el teórico de la literatura en fin eso creemos que ya ha de considerarse como un gran avance pero también creemos que es necesario transferir conocimiento a otros ámbitos y a otras instituciones algo que desde nuestro proyecto de investigación siempre hemos fomentado en este sentido dialógica ha establecido una amplia red de colaboración que en la actualidad cuenta con 46 bibliotecas de todo el mundo mediante convenios permanentes o a través de acuerdos específicos para la digitalización y difusión de los testimonios de diálogos que a nosotros nos interesan puesto que nuestro proyecto no es un mero recopilador de enlaces de diálogos previamente digitalizados por esas instituciones sino que localiza identifica y saca a la luz testimonios con frecuencia desapercibidos también lleva a cabo una identificación descripción y análisis literario para facilitar la investigación con ellos de modo que estos 13 años a lo largo de estos 13 años como recurso accesible en red hacen que dialógica esté plenamente consolidada como herramienta de investigación en el ámbito de las humanidades digitales algo que nos permite reflexionar sobre la experiencia y apuntar un primer balance de los logros conseguidos de este modo como una de las consecuencias del convenio firmado con la biblioteca nacional de España y a punto de renovarse en los próximos meses desde diciembre de 2015 el OPAC de la biblioteca nacional incorpora enlaces a los registros de dialógica con testimonios manuscritos o impresos conservados en esta institución de este modo facilita a sus usuarios información especializada sobre esos testimonios generada por un recurso de investigación externo y a la vez los redirige a dialógica proporcionando además el enlace a nuestro portal en su página de proyectos de cooperación internacional como ven ustedes en esta ficha catalográfica redirige al proyecto dialógica la base de datos y además aparece figura nuestro nombre en esa lista de proyectos internacionales gracias a esa cooperación con la biblioteca nacional este logro que redunda en una mayor difusión del proyecto creemos que supone un indudable reconocimiento de la calidad de sus resultados un ejemplo de transferencia de conocimiento a una de las instituciones como les decía antes más reputadas en el ámbito del patrimonio bibliográfico hispánico además desde enero de 2016 también el OPAC el catalogo informatizado de la biblioteca histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense enlaces a dialógica y entre Le Signé de la Biblioteca Nacional de Francia hemos encontrado también incluido el enlace a nuestro recurso de investigación además tenemos en marcha también otros acuerdos semejantes para multiplicar la integración y recuperación de los datos enlazados en metabuscadores y recopiladores de recursos como hispana y europeana en los que ya se encuentra integrada dialógica BDDH finalmente bueno indicarles que conscientes además de esta proliferación de plataformas y de la necesidad de actuar con rigor en la creación y transferencia del conocimiento en la red auspiciamos en 2011 mediante una acción complementaria del Ministerio de Ciencia e Innovación un encuentro internacional pionero entre ocho plataformas de recursos digitales especializados en letras hispánicas este fue el seminario internacional Bideslite celebrado en la facultad de filología de la Universidad Complutense de Madrid y la biblioteca histórica Marqués de Valdecilla de dicha universidad este seminario lo coordinó la profesora Mercedes Fernández Valladares y bueno cuyas actas se encuentran accesibles desde Eprints que es el repositorio virtual de la Universidad Complutense de Madrid este encuentro se sustanció con la colaboración entre seis de los grupos con recursos afines que son como pueden ver ustedes Pieses la biblioteca Sagrada Fajardo Claricel Dialógica Febo y Sielai que forman la red Aracne de Humanidades Digitales y Letras Hispánicas mediante esta acción complementaria que solicitamos de tres años es una acción complementaria que se coordinó desde la Universidad de Córdoba se construyó un metabuscador en el portal de la red y se establecieron unos estándares de calidad para recursos de humanidades digitales propuestos a las instancias evaluadoras como pueden ver ustedes ahí ven el metabuscador de la red Aracne que es capaz de localizar aquello que introduzcamos en ese metabuscador en todas las bases de datos que pertenecen a dicha red que también les invito por supuesto a que lo prueben bien desde febrero de 2015 este metabuscador permite el acceso integrado a 15 recursos de grupos implicados y paulatinamente se han ido incorporando más hasta contar con los 20 recursos actuales proyectos todos ellos con metadatos adaptados a Dublin Core y a los estándares de calidad propuestos bien en conclusión como ya son las 5 y 48 tengo yo voy a concluir esta ponencia invitándoles a que consulten la base de datos como les decía pueden estar interesados en cualquiera de las materias que contienen todos estos diálogos estoy convencido de que les pueden resultar muy interesantes y por supuesto si algún especialista en alguna de esas materias está interesado en colaborar con nosotros los invitamos a que nos contacten y por supuesto a que hagan una ficha para nuestro proyecto de investigación muchas gracias a todos por haberme escuchado y por su tiempo gracias un saludo que nos vemos un saludo en el budget un saludo a que nos vemos un saludo Gracias.